Cuando una transformación es muy importante, se parece más a una revolución que a una evolución. En el caso de Red Radar, esta transformación casi total es el resultado o la consecuencia de una evolución, un desarrollo y un progreso de nueve años. Que culmina en este décimo año, en su última etapa, en prácticamente desaparecer y reaparecer, transformada en una nueva forma de hacer las cosas. Y no voy a abundar en detalles porque estamos caminando hacia el décimo aniversario, en noviembre, que es a la vez un festejo y una despedida. Y también una oportunidad para reencontrarnos con un nuevo suceso emergente, producto de todo este esfuerzo que hemos hecho en la red virtual de internet. Y que vamos a continuar de cara al 2010, 2011 y 2012 de una forma totalmente innovadora, novedosa y distinta. Y es todo lo que les voy a decir. Y es todo lo que les voy a decir. Y es todo lo que les voy a decir. Y es todo lo que les voy a decir. Y es todo lo que les voy a decir. Y es todo lo que les voy a decir. Y es todo lo que les voy a decir.